DRAGON BALL Z TENKA ICHI TAG TEAM Y a su canal voy a dejarme adiós de la descripción del video, ya la hizo también por platino en jugar o en parador Así que espero que le guste, le voy a dejar unos clips de unas plias de esta ISO super épicas Espero que le guste un video así que empecemos hasta dentro y yaaaadiós ¡Gracias por ver el video! esto será un buen combate ¿Quién diablo serés tú? ¡No entiende! ¡Vuelve en esta cadena, sin venta! ¡No te pares! ¡No entiende! ¡Sólo hiciste! ¡Espera! ¡No me james, nada ha aumentado 100 veces! ¡Así es! ¡Teleemos cuanto antes! ¡Ya estoy listo! ¡Catarón! ¡Cada vez que me convierto en Super Saiyan Team pase 4, debo de ser el de antes! ¡Ahhh! 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 ¡Ahhh ¡Puede la vez tener conmigo! ¡No puedes igualar mis movimientos! ¡Ven su pobre espiando! ¡No era lo que esperaba! Klou! Bien, pienso. ¡Eso es todo naturalmente! La basura siempre se quedó siendo basura... ¡Eres un Pobre espiando! ¡No era lo que esperaba! ¡Vivan Kamehamehaaaat! ¡Un derecho de mis ciencias para nadar contigo! ¡No tienes un pobre diablo! ¡No era lo que esperaba! ¡Un derecho de mis ciencias para nadar contigo! ¡Un derecho de mis ciencias para nadar contigo! ¡Tienes un pobre diablo! ¡No era lo que esperaba! ¡No lo voy a perdonar! ¡Un derecho de mis ciencias para nadar contigo! 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 ¡No puedes igualar mis movimientos! ¡No puedes igualar mis ciencias para nadar contigo! ¡No puedes igualar mis ciencias para nadar contigo! ¡No puedes igualar mis ciencias para nadar contigo! ¡Rápido de mis ciencias para nadar contigo! ¡No puedes ser pamitado! ¡No puedes ser pamitado! ¡Suscríbete al canal! 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 No te compara, no te juro la presión. Este lugar será donde tú morirás. ¡Vamos real! ¡Eres muy débil! 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 ¿Pero tú crees que puedo enganarme? ¡Eres muy débil! ¡No! 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 ¡Ahhh! ¡Pero quiero mucho! ¡Alegrado un poquito de joy! ¡Alegrado! ¡Ay, me dejo muy mucho! ¡Soy mi madre! ¡Ay, me dejo muy mucho! ¡Ay, me dejo muy mucho! ¡Alegrado un poquito más poderoso! ¡Ay, me dejo cargando! ¡Cómo de que que diga la meta fue CC! ¡Area de trabajo que tuvo luz ¡y sucesito é tryin! ¡OOOO! ¡Aidez de tuxtra. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.